Ya como es notable el descenso de la temperatura, se tienen los dos albergues activos acá en Quetzaltenango. Tenemos dos, el de hombres que se encuentran en Oriente Peque y el de mujeres que se encuentran en la colonia del Maestro, zona 8, de acá de Quetzaltenango. Por el momento llevamos albergados dos mujeres y dos hombres, desde que se inició el mes de noviembre y para este mes de diciembre llevamos cuatro personas albergadas. Todo esto está siendo coordinado con los bomberos voluntarios Cruz Roja, la SOMOM y la PNC, que son las instituciones de respuesta y las que están coordinando para el traslado.